El miércoles, el ministro alemán del Interior defendía firmemente la política de deportaciones. Un día después, sometido a una fuerte presión política, admitió que habría cambios. Queremos evaluar nuevamente la situación. No podemos ser un obstáculo. La canciller alemana Angela Merkel consultó a los líderes regionales y anunció una suspensión parcial y temporal de las deportaciones hasta que el Ministerio de Exteriores haya vuelto a analizar la seguridad en Afganistán. Discutimos cuándo se hará una nueva evaluación y acordamos que el ministerio presentará un nuevo informe en julio. Como mencioné, efectuarán análisis y luego nosotros evaluaremos sus conclusiones. El cambio de política se decidió después del atentado del miércoles cerca de la embajada alemana en Kabul. Y lo alentaron también las imágenes de una protesta de estudiantes de una escuela de formación profesional en Nuremberg para impedir la deportación de un compañero de clase afgano. Creo que no debemos deportar a jóvenes que han vivido en nuestro país durante cuatro años y hacerlo frente a sus compañeros de clase. En la noche del jueves, los socialdemócratas mantuvieron un encuentro extraordinario y acordaron apoyar la nueva política del gobierno de limitar las repatriaciones a algunos casos en particular. Excluimos algunos grupos de esta suspensión. Se seguirá deportando a quienes hayan cometido delitos graves, quienes supongan una amenaza terrorista o quienes hayan intentado ocultar su identidad. Los verdes y la izquierda desde la oposición abogan por extender esa moratoria y hacerla menos restrictiva. No se puede distinguir entre delincuentes y no delincuentes si se hacen deportaciones a países en guerra. Exijo que Alemania reconozca claramente y en breve que las deportaciones deben terminar. Afganistán no es un país seguro. El ministro del Interior rechaza estos reclamos de la oposición e insiste en esperar al próximo informe de exteriores sobre la situación en Afganistán. El ministro del Interior rechaza estos reclamos de la oposición